Ay, lo bien que yo tenía todo listo, si no, me hubiera costado. Como el Pazma, voy a poner a hablar a los campagos, a todos los que quieren. El tema de este tipo es más que jodido. Tengo la compadre en la carne, pero... Que es un tema que vive en la carne, pero... Ya no hablamos condenada, todavía. Ya no hablamos de un problema. Espera, esto no tiene que ver, compadre. Voy a buscarme, igual. Hola, comadre. ¿Cómo está? Hola, comadre. Y el malagro, ¿para dónde va? Por ahí, para el mercado. ¿Y con mercado, al bolton? ¿Sí? ¿No lleva una cesta a comprar? No, es que sí me gusta mi andar pegando mis cositas en el bolsado. Mire, comadre. Allí la venía a molestar. Que siempre iba a ir a ayudar con la pieza de Lilesia. Y dice que no voy a poder. Fíjese, porque... Ya le digo que al comprar voy. No, no tengo lugar. Porque hoy se van a hacer la pieza de Lilesia. Hoy vamos a vender cositas para aquí. Gaseosas. Digamos, las que venden. Las que venden. Sí, pero no tengo lugar. Porque ahorita voy de salida. Que para el mercado voy. Y ya me arro la tarde. Sí. Que la miro algo bien nerviosa. No, no estoy nerviosa. Solamente es que... Ya me arro la tarde y... A mí no me la hace. ¿Por qué, comadre? No me la hace. La admiro muy... Muy sospechosa. Como que... Como que va algo así. No, no estoy. Es que... Ah, por el bolsón, quizás dice usted. No, pero ya voy y estando cargando. Bien... Bien nerviosa, como... Bien así. Ay, no hombre. No, no, no. Piense mal, comadre. Es aquí... Para el mercado voy. Lo que pasa es que... Como le digo... Pues sí, comadre. Y no tiene un pollo que me lo venda. Fíjese, comadre. No, fíjese que... Los he vendido, fíjese. Ay, comadre. Y yo quería hacer unos panes rellenos. Sí, pero fíjese que... Y quería hacer unos pasteles también de... Así de... De pollo. Para la venta de sus iglesias. Ay, fíjese, comadre. Pero yo la voy dejando porque ya... Hasta el estómago me está doliendo. Fíjese que... Como vea, sí, pero sí, sí. Llevo... Llevo sed, llevo todo. Voy a comer al mercado. Ah, pues está bien. Ah, pues como le puedes. Vaya. Vaya, pues que le vaya bien. Vaya, pues... Ahí andará el compadre. ¡Compadre! ¡Uy! ¡Compadre, venga! venga compadre que le traigo oye andagua yo no le quiero decir eso le venga para acá usted vive se nos ha espasmado que me voy a hacer mi padre acabo de ver a esa mujer de vuelta hablando con el mismo hombre de vuelta compadre le dijo que hola mi amor fíjate que ya a este viejo que yo tengo fíjate le dijo que mira bien solito hasta alcancé a escuchar que le dijo que usted ya no le servía ni para hombre compadre gran poder de jesucristo ni para hombre yo dije que en la cama ya no le arreglaba la cama le agarras y alcancé a oír que le vio bien clarito le aconsejó oír que le dijo como a ella le dan ataques bien clarito le aconsejó oír que le dijo que él le iba a mandar a tres y que fuera para la casa ahorita mismo pues ya no va a ser tigua el que tiene entonces el chifo pasmado que no le estoy hablando compañía hombre avívese y entonces pues estoy hablando que es un mujer y le fue de la casa a la clínica a la clínica iba a ir vaya entonces se fue no se pasmado que sepa compadre porque pues yo le estoy diciendo a la clínica usted con otra babosada me sale se quedó solo la casa compadre pues si no se le juega a la mujer a la chingada pues compadre con otro hombre le dijo si quieres venirte ahorita le digo que te estoy esperando qué edad no sirve de la casa le dijo el poder de jesucristo qué edad no sirve de la casa dijo no le dijo ah no que le juega a la mujer de todas maneras de todas maneras de que ella en la clínica iba a ir porque da dolor de vientre a ver le ha dado dolor de estómago a ella como ella no le he comprado pastillas para los parásitos yo dejo le estoy hablando de pastillas para los parásitos le piquete ella por aquí me dijo cuando yo a veces le digo fíjate de que vamos al jueves que juega entonces me dice ahorita me duele la panza me dice ella es la culpable pero viéndolo bien fíjese que todos modos de juez de juez usted siempre es pasmado puchico usted hermano a viva le hubiera dicho usted que le hubiera ido bien a ella que le hubiera ido bien permita en nombre de compadre voy a hablar permita hola mi amor ¿dónde estás? ¿dónde? 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 no se calla compadre calles compadre calles compadre ah si se va rotando entonces todo bien si pero si querés te podés venir por aquí mi amor aquí estoy yo y estoy vayándole mi amor ah que anda cerca con el bolsón con el bolsón no he trabado en el lomo todavía si por aquí ando en la montaña que bien ah allá allá anda venite mi amor aquí estoy muy mal jugado hola hola mi amorcito bello buenas tardes ¿cómo estás? bien gusto de verte otra vez y que asustado lo miro él estaba platicando con vos no compadre que andaba este platicando conmigo mi amor y entonces ¿tienes tiempo entonces para platicar conmigo? mi amor claro que así todo el tiempo pero yo quisiera platicar sola porque con él no ¿compadre? este si mi amor este no hay pena de nada hoy podemos ir hasta la casa porque ya está sola la casa se quedó sola lo que yo más quería pues para que nosotros andamos viendo aquí unos charrales entonces si quieres vamos a la casa pues de apasmado me tenías tan bien usted no sabe no hombre compadre no sea así vámoslo dejémoslo ahí sola la casa está sola ya el poder ay mano yo de andar de metiche andando le dijeron a toda la mujer y él sale con otras opasmadencias también yo guarde ni aquí para allá no vuelvo a meterme en vidas ajenas de vuelta man llévala